Ahora, ¿qué es lo que pasa si ellos llegaran a gobernar Venezuela de nuevo? Ellos no se mandarían a sí mismos. No, como los demás gobiernos, sus amos, el verdadero gobierno de Venezuela estaría en Washington. Desde allá dictarían la política económica venezolana. Desde allá dictarían la política internacional de Venezuela. Venezuela, solo un gobierno como el nuestro, libre, verdaderamente libre, que no se deja amenazar por nadie, ni chantajear por nadie. Aquí en el sombrero, en la mitad de la sabana guariqueña, aquí en esta tierra heroica. Eso fue lo que ocurrió aquí, con la malentendida, malentendida y muy manipulada, alternabilidad de gobierno. La alternabilidad no es otra cosa, y eso lo sabe un muchacho de segundo año de bachillerato, que la existencia de varias opciones a la hora de uno tomar una decisión individual o en colectivo. Esa es la alternabilidad de algo. Lo que aquí hubo fue el reparto de la torta. Un ratico robo yo y mañana robas tú. A deco robaban cinco años y se iban ricos todos, presidente, familia, amantes, amigotes, empresarios, gobernadores, porque ellos nombraban gobernadores que venían a estos pueblos, era robar, dígame aquí en Huarico, en Apure, en Los Llanos, en toda Venezuela, ministros. Se iban con alguna que otra excepción de gente honorable que hay en todas partes. Casi todos se convirtieron en millonarios, mil millonarios, dueños de atos y de haciendas en estos llanos, de grandes capitales, cuentas en el exterior, mansiones en el Caribe, en Miami, en Nueva York, en Europa. Esa era la alternabilidad que ellos defendían, manipulando el real contenido político de ese concepto. Degenerando todo lo que fue un sistema político, un esfuerzo político, una esperanza más bien de un pueblo. Tú robas cinco años y después nos cambiamos. Robas cinco, que yo después regreso, oíste. Un ratico pa' ti, un ratico pa' mí. Y el pueblo, nada pa'l pueblo. Miseria. Y para la patria, y para el Estado, para la República, atraso, dependencia. Una colonia éramos nosotros. Condenada, ya dije hace rato, a la tumba histórica. Hacer una pequeña Venecia, pues. Hacer la pequeña Venecia. Éramos una república menos válida. No éramos ni siquiera una república. Hoy somos una república. Somos un país libre. Y seguiremos cada día más libre. Cada día habrá más patria y más república. En esta tierra.